hola a todos como tal espero que todos se encuentran super bien el día de hoy les traigo un vídeo de idiomas yo sé que a usted le gusta le gusta este vídeo este tipo de vídeo entonces por eso yo estoy grabándolo ahora y hoy vamos a hablar un poquito de los dialectos en el español y también en inglés para que todos me entiendan ok so primero importa el dialecto en el español sí y no digo que no porque solamente porque Juan es un principiante en el español o en inglés realmente no importa el dialecto yo sé cuando yo estaba aprendiendo el español y cuando yo estaba como bien principiante beginner casi no entendía nada o sea no importaba si la persona era de una escuela ahora era de Colombia México España eso no importaba porque no entendía a nadie like no entendía a nadie o sea la gente me decía tantas cositas y me quedé así como ¿qué? ustedes pueden repetirlo otra vez porque no entiendo so realmente no importaba el dialecto no importaba el acento porque no entendía nada no importaba nada de eso pero cuando uno empieza a aprender más del idioma una persona puede reconocer los diferentes acentos por ejemplo o la jerga por ejemplo so yo sé que cuando yo estaba aprendiendo el español porque todavía yo estoy pero cuando yo estaba aprendiendo lo empecé a como reconocer el acento del caribe o sea el acento del caribe porque no solamente hay un acento del caribe hay mucho por ejemplo pero por eso porque yo escuchaba siempre escuchaba reggaetón siempre 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 escuchaba reggaetón siempre siempre escuchaba reggaetón y trap entonces ustedes ya saben que quien domina el reggaetón y trap por supuesto que los potorriqueños lo dominan so por eso empecé a aprender la jerga potorriqueña la jerga boricua ok también aprendí la jerga dominicano un poquito pero realmente no mucho pero empecé a escuchar el dembo también el dembo quien domina el dembo por supuesto que los dominicanos dominan el dembo entonces aprendí a entender la jerga dominicana también pero cual dialecto deberían aprender bueno realmente el dialecto que les interesa si ustedes les gusta Colombia bueno aprendan el español colombiano colombiano si ustedes le gustan el español venezolano bueno aprendan el español venezolano ok pero entiendo que lo que nos interesa realmente quizá no vale mucho por ejemplo si ustedes están trabajando en un área o un lugar donde vienen no sé muchos mexicanos quizá les sirve aprender el español mexicano quizá no pues freeze no fale mexicano quiza no saben pero alguna frase mexicana cual valu una jerga mexicana umm para que con una persona de méxico les habla ustedes no están son o sea no es un caso pedido o algo así me entiende entonces por eso puede ser que desaprender el español donde la gente viene en tu trabajo o en tu escuela o lo que sea o quizá ustedes Ustedes tienen familia, ok. Ustedes tienen familia latina y, no sé, vienen de Cuba. Quizás les sirve aprender el español cubano porque tú quieres, o ustedes quieren aprender y hablar con su familia cubana, right. Entonces les sirve aprender el español cubano, right. Pero, a la vez, es importante tomar esa decisión en lo que les interesa. Como ya les dije, si a ustedes les interesa o si a ustedes les gusta leer español colombiano, aprendan el español colombiano. Y cuando yo digo el español colombiano, no es que el español colombiano es completamente diferente que el español cubano porque eso no es. El español es el español. O sea, no hay diferencia en esto. Es lo mismo idioma, te lo juro. Les juro que es lo mismo idioma. Pero hay, por supuesto, jerga que existe en Cuba que realmente no existe en Venezuela. O quizás sí existe, pero significa otra cosa. Yo no sé. Pero, por ejemplo, por favor, si tiene hijos o algo así, no escuchen, por favor. No escuchen. Pero hay mucha gente que le gusta escuchar la música reggaetón, ok. El reggaetón, right. Bueno, en Puerto Rico la palabra bicho significa que cuando escuchan una canción del reggaetón y los artistas dicen bicho. O sea, mamame el bicho, ok. Esa frase, Dios mío, yo espero que los niños no estén viéndome, pero cuando uno dice, mamame el bicho, esta persona no está hablando de un bug, de un insecto o algo así. Mamame el bicho es otra cosita, otra historia, otra cosita en Puerto Rico. Pero en México yo creo que bicho significa insecto, bug o algo así, realmente yo no sé. Pero en Puerto Rico, bicho significa otra cosita. Y también en la República Dominicana. En la República Dominicana, bicho puede ser lo que significa en Puerto Rico y en las canciones de los artistas como Bad Bunny y en Wall Street. Pero también bicho puede ser como un niño o algo así. Pero hay jerga en cada país que es diferente. O sea, bicho en la República Dominicana, obviamente no tiene el mismo o lo mismo significante que esa palabra significa en, por ejemplo, México. Y eso es todo. Pero por eso, les digo, les estoy avisando. Be careful with what you say. Y todo eso, pero nada. So, ustedes realmente deberían aprender el dialecto que les interesa. Yo creo que esa es la mejor manera de decirlo, en mi opinión. Pero lo que les interesa, por ejemplo, yo aprendo el español queribeño. Yo digo queribeño porque yo aprendo el español boricua. Porque yo escucho mucho reggaetón, mucho trap. Y quien domina el reggaetón y el trap, por supuesto que los boricua. Pero a la vez estudié en la República Dominicana por tres meses. Entonces yo aprendí mucho, 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 mucha, 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 mucha y un montón de jerga Dominicana. Y aprendí el acento y todo eso. Entonces, yo sé los dos. Yo sé el español portaventino, pero también yo sé el español dominicano. Y también me gusta escuchar Celia Cruz. Celia Cruz era cubana. Entonces yo sé un poquito. Solo me tomo un poquito. Un chin, como dicen los dominicanos. Un chin del oponio cubano. Pero me acostumbró del acento cubano también. So, yeah. Eso es todo. También en inglés tenemos la misma cosita. So, las personas que viven en Nueva York, por ejemplo. Tienen un acento muy diferente que las personas que viven en Wisconsin como yo. Pero cuando yo hablo con la gente de Nueva York, yo puedo entenderla. Yo, 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 ya. O sea, ellos hablan inglés. Yo hablo inglés. Podemos entendernos sin problema. Hay jerga que existe en Nueva York que nunca he escuchado en mi vida. Y, bueno, le pregunto a esa persona qué significa esa palabra. Y esa persona me dice, y, ok, ya. Es todo. Y ya. Por ejemplo, o sea, otro ejemplo. La gente en Inglaterra, por ejemplo. Ellos hablan inglés. Yo puedo entender la gente de la Inglaterra sin problema. Lo que pasa es que el acento puede, no sé, puede ser un poco difícil de entender. Pero, por lo menos, por lo general, yo debería decir que, por lo general, yo puedo entender la gente de la Inglaterra sin problema. Sin problema. O sea, sin, sin, sin problema. Hay jerga en la Inglaterra que realmente nunca he escuchado en mi vida porque nunca he vivido en la Inglaterra. Entonces, por eso no sé la jerga de ahí. Pero, le pregunto a esa persona qué significa esa palabra. Esa persona me dice, y ya. Podemos entendernos sin problema. Es la misma cosita, es la misma vaina que tenemos en Inglés que está pasando en el Español. Entonces, si a ustedes les gusta Colombia, Venezuela, Argentina, aprendan, aprendan en el Español Venezolano, aprendan en el Español de Argentina, lo que sea, no importa. Estoy diciéndoles que no importa el dialecto que ustedes aprendan porque todo el mundo va a entenderles sin problema. Entonces, no importa. Pero, espero que a todos les guste este video. Si a ustedes les gusta este video, por favor, dame un thumbs up y comenten abajo. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Y, no sé, vamos a vernos en el próximo video.